Buenas noches, ¿qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? Mónica de Friends. Pero así, de Friends. De la serie Friends. La primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados e invitadas es su relación con el mar. A mí me gustaría preguntarte por tu relación con el mar, pero en un sitio muy concreto, y es en Cabo de Palos. Oh, wow. Cuéntame. Pues es uno de mis templos, Cabo de Palos. Y ahí yo desde pequeña me iba a tirarme por los acantilados al agua del Mediterráneo, a dejar mis miedos ahí lavados, ¿sabes? Es el sitio donde hago apnea. Yo ya practico la modalidad de monoaleta y apnea libre, a 30 metros ya que estoy de profundidad, súper feliz cuando estoy ahí abajo. Y es mi lugar preferido del mundo. ¿Qué has visto a 30 metros de profundidad? No sé si igual te has visto a ti misma. Eso mismo te iba a decir. A 30 metros de profundidad te encuentras a ti mismo. ¿Y qué ves? De repente descubres que puedes estar en calma, que hay calma. Fíjate que es curioso porque muchas veces ahí abajo se sienten mucho las corrientes y vas cogido a un cabo para no soltarte y perderte. Y es muy bonito ver cómo te mantienes en calma, sin tener miedo de que todavía tienes que subir 30 metros para poder respirar, ¿no? Necesitas mucho control mental, ¿no? Para estar tan abajo. Sí. ¿Y haciendo apnea? Sí, sí, sí. ¿Sin ninguna ayuda? Sin ninguna ayuda. ¿No? Sin oxígeno. Sin nada. Sin nada. Bueno, bajas totalmente con tu traje, un par de plomos para compensar los 10 primeros metros que el agua te escupe hacia arriba. Cuando ya tienes 10 metros de agua encima tuyo, empiezas a caer a plomo. Y es una sensación tan increíble porque sientes que estás volando. Y se necesita fuerza mental para recordarte que tienes que volver a subir porque es tanto el bienestar y es tanto el monóxido de carbono que empieza a intoxicarte y hacerte sentir muy bien que se te puede ir la pinza y te quedas ahí. Detrás de esta voz está Ruth Lorenzo. Muchos oyentes de este programa relacionarán Ruth Lorenzo con aquel tema de Eurovisión del año 2014. Pero tiene una historia tan asombrosa que el otro día le dijo a un periodista, el día que escriba mi biografía vais a flipar. Sí. Y es verdad. Literal. Vamos a flipar. Sí, porque date cuenta que creo que de todo lo que he vivido he contado no llega ni a una cuarta parte, ¿no? Porque no es el momento, porque hay cosas que uno se guarda y todo eso, ¿no? Pero sí, es verdad. He vivido muchísimo. Es que dentro de mí siento que soy una señora de 70. ¿Cuántos años tienes, Ruth? 36. 36. ¿Por qué te has puesto Mónica de Friends? Yo sé que tiene que ver con el tema de hoy, pero explícale a los oyentes por qué cuando te hemos dicho el tema del faro esta noche es limpiar. Y has dicho, entonces soy Mónica de Friends. Es que soy literalmente una friki de la limpieza. Es terrible, ¿eh? Sí, sí, soy súper... Tengo mi metodología para limpiar y soy muy perfeccionista y me encanta ir a sitios desordenados a limpiar. Voy literal a casa de amigos y tal y veo que está eso. ¿Me dejas ordenarte el frigo? ¿O me dejas ordenarte no sé qué? Tú eres de las que cuando tiene invitados en casa, invitados de confianza, ¿eh? A una cena o a una fiesta o a unas copas. ¿Vas recogiendo sobre la marcha o lo dejas todo para el día siguiente? No, no, no. Yo sobre la marcha. Lo recojo todo, lo limpio todo, soy una máquina. O sea, literalmente en casa en navidades me dicen, por Dios, no te levantes. ¿Sabes? Porque en cuanto veo que han terminado los primeros, yo me levanto. En un momento lo sirvo todo. Y es como, nos están metiendo prisa. ¿Qué quieres que nos vayamos? Y yo, no, es que me gusta dejarlo limpio. Te relaja. Ruth Lorenzo, hemos hablado del Cabo de Palos. Tu infancia se desarrolla en Murcia. Sí. Cuéntanos cómo era tu infancia, no sé si en la huerta, algún recuerdo que te haga muy feliz si cierras los ojos y vas a tu infancia. Mira, el recuerdo más feliz que yo tengo es en… Yo me crié en los conejos, que es una organización como a las afueras en el campo. Y mi árbol preferido son los almendros. Y había un parque que estaba lleno de almendros y me iba a los columpios a cantar cuando estaban los almendros en flor. Porque sentía que nevaba. ¿Sabes? Que había como nieve. Parecía nieve. Veías el suelo blanco y era tan bonito. Y me iba a cantar el ósole mío. Cantaba con ocho años. Y probablemente tú no habías visto nunca la nieve de niña. Porque en Murcia no nevaría. No, no, no. Nunca había visto la nieve. ¿Y cantabas o sole mío? Cantaba o sole mío, sí. A todo pulmón, a todo trapo. Y me imaginaba… De esto que cuando eres crío que sueñas despierto, ¿no? Me imaginaba cantando en escenarios y en lo que he tenido ahí macerando siempre. Y luego se cumplió. Sí. Se han cumplido muchos de los sueños que he tenido. Vamos a ir paso a paso. A mí hay un capítulo que me llama muchísimo la atención y también la naturalidad con la que lo cuentas. Que es cuando descubres que tu padre no es tu padre biológico. Y entonces vas a tu madre y le dices, mamá, que aquí en esta fotografía hay algo que no cuadra. Y te dice con toda naturalidad, sí, es que no es tu padre biológico. Y tú te vas tan pancha. Ah, vale, pues no es. ¿Cómo es ese capítulo? Sí. Pues sabes que sí, cuando lo cuento me recuerdo como desde fuera. Es como si pudiese ver el momento, ¿sabes? Y fue exactamente tal que así. A mí me encantaba ir al salón de la casa, ¿sabes? Estas casas típicas, la madre que lo limpia todo y lo deja todo cerrado, ¿no? Pues yo me metía de puntillas y abría una caja que había fotografías. Y ya tenía como 7, 8 años y ya empezaba a darle sentido al tiempo. Entendía el concepto del tiempo. Y miré una fotografía y vi la boda de mis padres. Pero me vi a mí de pequeña. Y era como, espera, esto no me cuadra. Porque si yo nací cuando... Entonces me fui a mi madre y dije, oye mamá, pero ¿qué hago yo en esta foto? ¿Por qué estoy aquí? Y entonces me lo dijo, me dijo, tu padre es tu padre, pero no es tu padre biológico. Y tu padre biológico es quien pone la semilleta, pero no la puso él, pero es tu padre. Y yo con la misma cogí y me fui y dije, vale, ¿sabes? O sea, lo entendí. Dije, venga, vale. A los años yo le olvidé esto. Y haciendo lo mismo, volví a hacerle la misma pregunta a mi madre. Y ahí ya tenía como unos 9 años y ahí sí recuerdo tristeza. Ahí sí recuerdo tristeza. Sentirme triste por primera vez. El apellido que llevas, Lorenzo, es de tu padre adoptivo, del marido, de tu madre ex marido, ¿no? Sí, sí, sí. Mi padre. Para mí es mi padre, porque es el único que conozco. Mi padre biológico falleció cuando yo tenía 18 o algo así. Nunca le conocí, nunca le vi, nunca nada. Pero sí, para mí mi padre es el otro. Rubio Lorenzo, vamos a hablar de tu etapa en Estados Unidos, de tu etapa en el Reino Unido y de tu etapa española. Pero fíjate, para hablar de tu etapa en Estados Unidos te voy a poner una canción que probablemente te sorprenda. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar. ¿Cuántas veces has cantado esta canción, Ruth? Bueno, ojo, perdóname. Muchas. Es que tiene que ver con la nostalgia para ti. Fíjate que nosotros decimos, el otro día hablamos en este programa del amor, el jueves pasado, y dijimos, Perales es el músico que mejor ha cantado al amor, no al desamor, sino al amor. Y entonces, bueno, cuando tú estabas fuera de España siempre recordabas o ponías esta canción y de alguna manera te llevaba a la gente que te quiere, entiendo. Sí, mira, date cuenta que cuando nosotros dejamos... Ojo, ¿qué me has hecho? Ojo, me emociona un montón. Cuando nosotros dejamos Murcia, yo recuerdo ir en el coche que viajábamos a Madrid, veníamos a Barajas a coger el avión, ¿no? Mis padres ya se habían separado, pero nos traía a mi padre. Y yo recuerdo mirar por el cristal de atrás, escuchando Perales, y miraba a Murcia como se alejaba. Y recuerdo decir, voy a recordar esto, esta luz, este sentimiento, todo exactamente tal y como está. Y cuando ya vivía en Estados Unidos, lo que hacía era ponerme estas canciones de Perales para recordar exactamente la luz, todo. Porque no había móviles, no había Instagram, no había Google Maps, ¿sabes? Entonces solo tenía mi mente para recordar. Perales es mi artista preferido. Me quería casar con él cuando era pequeña. Lorenzo, ¿y cómo recuerdas tu etapa en Estados Unidos? Cuando verdaderamente el colegio te enseña, te saca esa capacidad que tienes de cantar, ¿no? Algo que aquí en los colegios españoles no pasaba, pero llegas a Estados Unidos y puedes cantar. Pues es una pasada llegar a un cole que te digan, bueno, ¿qué te gusta hacer? Y tú dices cantar, vale, pues hay clase de coro, hay clase de tal, venga, ¿cuál quieres ir? ¿Sabes? Y es como un regalo, ¿no? Y luego la cosa está que para poder mantener esas optativas tienes que tener buenas notas. Entonces has de estudiar por obligación porque quieres seguir tomando las optativas. Y ahí en cuanto ven que alguien destaca un poquito, se trabaja muchísimo el impulsar. El venga, sigue y tienes que mejorar y mejorar es el mejor. Y te meten a competir de una manera muy sana para cumplir tus propias metas y para rebatirte con otros y mejorar el uno al otro, ¿no? Es súper bonito. Perfecto. Hice muchísimo en Estados Unidos. Hice muchísimo, mucho, mucho. Y me encantó. Vámonos a Reino Unido, a Londres, que eso sí que es un capítulo que en el libro ocuparía, no sé, 10 tomos. Por la intensidad de lo vivido. Sí. Me llama mucho la atención cómo consigues hacer ese casting para Factor X, un programa, un talent show súper popular en Reino Unido, que te dispara automáticamente a la fama, pero que no podías ni coger el metro. Por una versión que hiciste Purple Rain, ¿no? Pero ¿cómo lo vives eso? Porque fue muy intenso por los dos lados, ¿no? El éxito, por un lado. Luego vamos a hablar de aquel contrato al que renuncias. Pero de repente, no sé cuántos años tienes, 17, 18, 20. No, tenía un poco más. Tenía 25 años. 25 años. Sí, nosotros regresamos de vivir de Estados Unidos cuando yo tenía 16. Entonces casi la infancia y adolescencia la pasé allí, ¿no? Luego, estando en España, yo tenía mi banda, íbamos por todos lados. Y un día me dice una familia inglesa que venía a verme cantar. ¿Nunca te has presentado a Factor X? Preséntate a Factor X. Y yo, yo paso. Me presenté al segundo T. No pasé la segunda prueba. Dije, yo paso olímpicamente de esto, ¿no? Y la hija menor me regaló el formulario y me hizo prometerle que lo iba a rellenar. Me lo regaló por mi cumple. Lo rellené y unos meses más tarde estaba viviendo en Inglaterra. De la huerta de Cartagena a Londres. ¿Sabes? Y yo recuerdo algo muy gracioso que era cuando estábamos en la casa Factor X, que ahí no se te graba en la casa, ¿no? O sea, ahí lo único que te graban es en el programa. Entonces, cuando estaba en la casa de Factor X, yo me acuerdo mirar por la mirilla y había como 20 paparazzis fuera, lloviendo, con frío. Daba igual. Y yo pensaba, madre mía, pobrecicos. Y entonces sacaba café. Hacía un montón de cafés y les sacaba café, ¿no? Pero nos perseguían a todos lados. O sea, al supermercado, a todos sitios. Nos perseguían por todo. O sea, nos habían perseguido paparazzis en moto con el otro. O sea, una locura. Era un programa muy, muy, muy popular, ¿no? En el Reino Unido. Nos veían todos los fines de semana 14 millones de personas. 14 millones. O sea, es que... Y de repente cantas esta canción de Prince. Prince. Se hizo viral. Se hace viral. Prince la retira de internet. Amenaza el programa con demandar, por subirla al canal. Y yo pensé, me ha visto Prince. ¿Sabes? Que quité la canción, pero me ha visto, ¿sabes? Sí. Y recibí amor de Judi Dench, del príncipe Charles, de mucha gente. De primer ministro de entonces, Gordon Brown. Sí, sí, sí. Asombroso. Y Ruth, sí que llama la atención que habiendo tenido la posibilidad de firmar un contrato, que firmaste por un millón de libras, tener la vida solucionada, te voy a decir a medio plazo, pero para mucha gente nunca ganará un millón de libras en toda su vida. Renunciaste. Porque dijiste, no quiero venderme. Sí. Y tu madre te dijo, haz lo que quieras, pero aquí como vuelvas tienes cerrada la puerta de casa porque tú has nacido para cantar. Así que búscate la vida. Si no quieres firmar ese contrato, no lo firmes, pero búscate la vida porque tú has nacido para cantar. Me llaman la atención las dos cosas. Sí, sí. Yo renuncié al contrato después de un tiempo, lo devolví, ¿no? Pude terminarlo y irme, lo cual estuvo muy bien porque luego Emi cayó en quiebra. Yo fiché con Emi y hubiese terminado en un cajón durante diez años de mi vida sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Todo pasa por algo. En muchas ocasiones me pregunto, ostras, hice bien, hice mal, pero al final si haces las cosas con el corazón es lo único que vale, ¿no? Y claro, cuando tomé la decisión y iba yo muy valiente por la vida y empecé a ver todo lo duro que estaba haciendo, pues yo he tenido que robar comida. O sea, yo era muy famosa pero no tenía dinero para comprar comida. Entonces era un contraste súper grande. Me acuerdo que le dije a mi madre, lo dejo, dejo la música, no quiero seguir así, no puedo seguir así. Y me dijo, ¿cómo se te ocurra volver? Porque te lo dejas, vuelve cuando quieras, pero porque te lo dejas, las puertas de esta casa están cerradas para ti. Mi madre siempre me ha impulsado a seguir, ¿sabes? ¿Cómo se llama tu madre? Eva. Eva. Es muy importante, ¿no? Para ti, tu madre. Sí. La mujer, por excelencia de mi vida. Sí, sí, es mi amor. ¿Qué dijeron cuando te vieron en Eurovisión representando a España? A mi madre le encantó, le encantó. Estaban allí conmigo. ¿Y a ti? ¿Te gustó la experiencia? Muchísimo, muchísimo. Ha sido la mejor experiencia de mi carrera, Eurovisión. Date cuenta que pude entrar en mi país y representar a mi país en Europa. Alguien que ha vivido tantos años fuera y que ha echado de menos a España la tortilla, patatas, el olor a churro, la fritanga, la huerta, la feria, ¿sabes? O sea, cuando lo echas tanto de menos, te vuelves patriótico. Entonces, yo soy muy patriótica. Yo amo, amo el Cantábrico, el Mediterráneo, Sevilla, todo, 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 todo en mi tierra. Entonces, claro, el ir a cantar por España, para España, en Europa, con mi bandera, un lujazo. Y con una muy buena posición para lo que ha sido Eurovisión en este tiempo. Queda este décima, bueno, novena décima, que para lo que estamos cosechando últimamente, la verdad es que es uno de los mejores puestos de los últimos años. Rulo Lorenzo, ahora vienes con Underworld, un tema que nada más presentarse, se convierte en número uno en iTunes durante tres horas, prácticamente ya no sé cuántas visualizaciones he visto que tenía. ¿Es un tema que has compuesto tú? Bueno, compuesto por mí, el miércoles 10 sale el videoclip, que va a estar muy curioso. Sí, porque está anunciado como algo muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. No he querido hacer un vídeo al uso, he querido hacer algo especial y algo creativo y es como una mini peli, sí, dentro del videoclip. ¿Quién te lo ha dirigido? The Bear Panda Show, lo han hecho la productora y Pablo Hernández es el director, que es un máquina, un crack. ¿Y qué es esta canción Underworld? Pues Underworld habla de alguien dispuesto a ir al inframundo por amor y más allá. Sí. Yo es que las cosas a medias como que no me van. Rulo Lorenzo, despedimos siempre a nuestros invitados preguntándoles, ¿quién ha sido o es el faro de su vida? Mira, para mí mi madre. Es mi faro. Sí, Eva, Eva. ¿Cómo es ella? Jo, es una mujer súper fuerte. Fue de las primeras en divorciarse, de las primeras en ponerse minifalda o bikini. Una mujer que fue maltratada con su primer matrimonio, que ha sacado seis hijos para adelante, que tuvo su empresa, que se ha mudado de país sin hablar inglés. Tenías que ver a mi madre en el banco, o sea, en Estados Unidos, hablando allí como, tú a mí me vas a entender porque te lo digo yo. Y es una luchadora, sonriente, risueña, trabajadora, guapa. Rulo Lorenzo, ha sido un placer tenerte aquí esta madrugada. Jo, menuda llorera me ha dado. Gracias. Creo que lo necesitaba. Lo he dicho, que vaya muy bien y aquí tienes abiertas las puertas del faro para cuando quieras. Muchas gracias. Buenas noches.